Eureka, subtitulado como un poema en prosa, es el título de un ensayo filosófico cosmológico del escritor Edgar Allan Poe. Fue publicado por primera vez en 1848. Como bien reza el subtítulo de la obra, se trata más bien de un poema en prosa. El origen de Eureka parece estar en las viejas obsesiones del autor sobre la ciencia astronómica. Desde joven, Poe devoraba toda clase de publicaciones como las de Newton, Kempler o Laplace, y su redacción se produjo justo en el periodo que siguió la muerte de su esposa Virginia Clem, por lo que toda la obra parece estar embebida en un sutil clima melancólico. Ya en la introducción de Eureka a Poe, previene de sus ambiciosos objetivos. Me propongo hablar del universo físico, metafísico y matemático, material y espiritual, de su esencia, origen, creación, de su condición presente y de su destino. Todo esto parece prefigurar el declive intelectual y emocional que terminaría derribando a Edgar Allan Poe en su último año de vida. Debido a lo profundo del texto y la gran dificultad de su lectura, no fue apreciado en su tiempo, y su rescate sólo fue posible por la devoción que experimentaron por el autor desde el principio los simbolistas franceses como Charles Baudelier. Como un dato curioso, esta obra de Poe se titula como la famosa expresión que se atribuye a Arquímedes, Eureka. Hoy les traigo Eureka, el poema en prosa de Edgar Allan Poe que se anticipó a teorías como por ejemplo, el Big Bang. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas queridas criaturas de la noche, mi nombre es Lucila Castro Díaz, soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas. Estoy un poco engripada, resfriada diría más bien con alergias porque se está por aproximar la primavera. Edgar Allan Poe y su esposa Virginia Clem salían a pasear cada noche bajo las estrellas. Juntos observaban la oscuridad aquellos pequeños cuerpos celestes. Una gran incógnita provocaban ellos los huecos en el cielo. Virginia Clem y Edgar Allan Poe eran primos, aunque esto no les impidió casarse. Por acá te voy a estar dejando un video sobre Edgar Allan Poe y su gran amor por Virginia Clem. Virginia moriría tiempo después, a los 24 años, víctima de la tuberculosis. Desde ese momento, Poe se perdió buscando una ausencia que lo llevó a realizar no sólo su poema Annabel Lee, sino también el ensayo titulado Eureka, el cual él mismo prefería denominar como poema en prosa. Desolado tras la muerte de su esposa y obedeciendo un impulso incontenible, Edgar Allan Poe se dispuso a explicar que la expansión del universo está escrita en la oscuridad del cielo nocturno, resumiendo su búsqueda en la siguiente propuesta lógica. Puesto que nada fue, en consecuencia, todas las cosas lo son. La traducción de Eureka al español fue por Julio Cortázar. Realizó un prólogo bellísimo que se los voy a estar dejando, repito, en la caja de descripciones. Lo utilicé bastante para hacer este video. Edgar Allan Poe comienza su obra de la siguiente manera. A los pocos que me aman y a quienes yo amo, a los que sienten más de lo que piensan, a los soñadores y a los que depositan su fe en los sueños como únicas realidades. Ofrezco este libro de verdades, no como anunciador de verdad, sino por la belleza en que su verdad abundan, haciendo la verdadera. A ellos presento esta composición solo como un producto de arte, como una novela, o si no, es una pretensión demasiado elevada, como un poema. Lo que aquí propongo es verdadero. Por lo tanto, no puede morir. Y si de alguna manera fuese hollado y muriese, nacerá de nuevo a la vida eterna. Sin embargo, solo como poema deseo que sea juzgada esta obra después de mi muerte. Se propuso a revelar la razón de la oscuridad de la noche, y para esto escribiría este ensayo de anticipación cosmogónica, en la cual va a dar respuesta a la pregunta formulada por el astrónomo alemán, Heinrich Wilhelm Matthäus Olbers, en su conocida paradoja, que afirma que, en un universo astral, eterno e infinito, como el aceptado por entonces, el cielo no debería carecer de luz, sino totalmente luminoso, sin regiones oscuras. Olbers indicaba que el cielo es negro porque la materia interestelar absorbe la radiación de las estrellas, debilitando su luz. Por lo mismo, siguiendo el razonamiento de Olbers, el cielo nocturno no presenta una luminosidad como la presentada por Van Gogh en su cuadro La noche estresada. Poe no creía en la absoluta infinitud del universo astral. Se dispuso a explicar los huecos negros, los vacíos de la noche salpicados por puntos luminosos. A la naturaleza le gusta ocultarse, según dice un famoso aforismo de Heraclito, y Poe, siempre favorable al constructe, decidió poner luz sobre ella. Si la sucesión de las estrellas fuera infinita, el fondo del cielo nos presentaría una luminosidad uniforme, como la desplegada por la galaxia, pues no podría haber en todo ese fondo ningún punto en el cual no existiera una estrella. La única manera de comprender los vacíos que nuestros telescopios encuentran en innumerables direcciones, sería poniendo tan inmensa la distancia entre el fondo invisible y nosotros, que ningún rayo de éste hubiera podido alcanzarnos todavía. ¿Quién se atreverá a negar que puede ser así? Escribiría Poe con lucidez científica, poseído por esa capacidad visionaria que anticipa la incertidumbre del entorno, resolviendo a su manera la paradoja de Olvers, que nos trae la incógnita de la oscuridad del cielo en la noche. La explicación de una materia absorbente formulada por Olvers resulta floja. La radiación estelar absorbida se tendría que volver a emitir de alguna forma, ya que la materia que absorbe la luz se calentaría con el tiempo y al final emitiría su radiación con brillo estelar. ¿Qué fue lo que anticipó este poema de Poe llamado Eureka, que incluso hoy llama la atención de físicos y astrónomos? Un ejemplo sería la teoría del Big Bang. Esta teoría afirma que, en el origen, el universo era una materia muy concentrada y con una temperatura muy alta. Tras una explosión, se expandió y de ahí, debido a la gravedad, se formaron las estrellas y galaxias. La teoría del Big Bang empieza a gestarse a comienzos del siglo XX de la mano del físico y clérigo George Lametra y la desarrollada finalmente por George Gamow en 1948. Cuando Poe escribe Eureka, la visión del universo es uno estático, mecánico y finito. Él lo plantea como lo contrario, diverso, infinito y lleno de estrellas, hechas de átomos variados. ¿De dónde salía esta variedad? Así lo describe. Mi proposición general, entonces, es ésta. En la unidad original de la primera cosa, reside la causa secundaria de todas las cosas, como el germen de su inevitable aniquilación. Es decir, una partícula inicial, densa, que se divide y se expande por el universo. Una descripción que anticipa con cien años de diferencia lo postulado finalmente por Gamow. Otra de las teorías que anticiparía esta obra de Edgar Allan Poe sería la gran implosión. El Big Crunch y el modelo del universo oscilante sugiere que la fuerza de la gravedad hará que todo el universo se contraiga y colapse sobre sí mismo en una nueva partícula primordial. La contracción del universo sobre sí mismo, que generaría un estado similar al que se encontraba la materia antes del Big Bang, es el enunciado que, ya en el siglo XXI, se hizo con la teoría de la gran implosión. Además, plantea que el cosmos podría estar en un ciclo constante de expansión, Big Bang, y contracción, Big Crunch. Y anticipa lo que hoy se conoce como la teoría del universo oscilante. Por supuesto, la obra de Poe también tomaría la paradoja de Olvers, o ¿Por qué el cielo es oscuro? La paradoja de Olvers fue un problema que puso sobre la mesa el astrónomo Olvers en el 1823. Él ya afirma que si el universo es infinito y las estrellas también, al mirar el cielo de noche debería verse completamente brillante. El físico Paul Halper, de Estados Unidos, en el 1961, escribió varios artículos en lo que desgrana el texto de Poe. El profesor destaca que uno de los grandes triunfos de Eureka es la inteligente solución de Poe a este desconcertante enigma científico. Poe también fue el primero en sugerir que no es imposible alcanzar a ver todo el universo, que no siempre estuvo ahí, y que la luz de las estrellas pueden tardar varios años, millones de años en realidad, en llegar a nosotros. En el 1987, el astrónomo Edward Harrison reconoce este logro de Poe en su libro Oscuridad de la noche, un enigma del universo. También Poe se adelantaría a la teoría de la relatividad, multiuniversos y agujeros negros. En otras secciones del libro, Poe toca la idea de que el espacio y la duración son uno, que algunos ven como una predicción de espacio-tiempo relativista, y reflexiona sobre el intercambio de materia y la energía. Por supuesto eso nos lleva a pensar en Albert Einstein, quien formuló su teoría de la relatividad en el 1915. Hacia el final de Eureka, Poe sugiere que nuestro universo podría ser uno de los muchos que existen en un plano infinito, una de las primeras referencias a otros universos. No es en Eureka, pero sí en un cuento anterior, un descenso a Maelstrom, donde Poe describe un torbellino, un vórtice mortal donde los objetos son arrastrados sin dejar huella, aunque Poe lo sitúa en el océano. Esta capacidad de aniquilación total es de las más características de los agujeros negros de la astrofísica. Poe fue un poeta denostado, amado y censurado. Para Poe, Eureka era su obra culmen. Se dice que estaba tan entusiasmado con ella, que le pidió a su editor que se imprimieran miles de copias. Pero este no lo hizo, no le hizo caso, y lanzó apenas 500 ejemplares. La crítica de aquel momento fue foraz con Poe, que ya estaba bastante enfermo y afectado por la muerte de su esposa. En Estados Unidos, el libro pasó sin pena ni gloria hasta finales del siglo XX. Incluso, al día de hoy, buena parte de los biógrafos de Poe ven a Eureka como una obra menor. En Europa tuvo un poco más de suerte. Llegó con las traducciones de Charles Godelier, y ahí sí resonaron un poco más sus ideas, sobre todo entre filósofos. Y se consideró una obra maestra, visionaria. Tan visionaria que en la Rusia zarista, en 1871, fue prohibido. La idea de que Poe, en sus últimos años de vida, alcoholizado, angustiado por la muerte de su esposa, quizás enfermo mental, escribió esta obra como fruto de sus delirios, se mantuvo en el tiempo. El astrónomo Alberto Cappi, de Italian, en 1962, quien actualmente trabaja en el Observatorio Astronómico de Bologna, hizo varias publicaciones donde habla de Poe, Eureka, y su relación con la cosmología. Según su visión sobre la obra, no es una chifladura ni una teoría científica. Nos ofrece una fascinante visión del universo por parte de una mente imaginativa, que utilizando la ciencia de su tiempo, pudo concebir la cosmología más revolucionaria del siglo XIX. Sea como fuere, Eureka es el último aliento creativo del maestro Edgar Allan Poe. Lo dejó agotado, y así se lo contaba en una carta a María Clem, su tía, que luego fue su suegra. Dice lo siguiente. Mi querida, querida madre, he estado tan enfermo. He tenido cólera y espasmos tan graves que ahora apenas puedo sostener la pluma. No tengo ganas de vivir desde que hice Eureka. No pude lograr nada más. Nunca estuve realmente loco, excepto en ocasiones en las que mi corazón ha estado conmovido. La carta la firmó con la fecha de 7 de julio de 1849. Exactamente tres meses después, Edgar Allan Poe fallecería, por causas que hasta el día de hoy son un misterio. Le quedaba poco tiempo de vida y confesó que había escrito una cuestión de suma importancia que iba a provocar un interés científico tan significativo que se vería traducido en un gran negocio editorial. Pero en realidad lo que quedaba claro era que el trabajo de Poe pasaría sin pena ni gloria debido a la mentalidad de su época, sobre todo porque Poe cargaba con la etiqueta de autor maldito. Al final el ensayo Eureka se convertiría en ejemplo de cómo un literato con aficiones de investigador era capaz de alumbrar teorías científicas mucho antes de que ésta se hagan evidentes. Visionario avanzado para su tiempo, con problemas mentales, alcohólico o simplemente un escritor con una gran imaginación. Ni el libro ni las conferencias que basándose en él resultaron inteligibles para la mentalidad de su tiempo. Los pocos que hubieran podido atisbar la verdadera importancia de Eureka, que es una importancia estética y espiritual, no le dieron la debida atención. Eureka cayó en la misma nada que profetizaba a la creación y sólo los lectores sensibles, como los franceses en especial Charles Baudelier, entendieron su especial hermosura y el perfecto derecho de su creador a calificarlo de poema y reclamar que como tal fuera leído. Es imposible saber durante cuánto tiempo pensó Pou en escribir Eureka, ya que desde niño amaba las estrellas. Desde los días del telescopio en la casa de John Allen, en las páginas de innumerables revistas, había leído sobre astronomía y había seguido las noticias del progreso de la ciencia a medida que ésta avanzaba tras las décadas. Casi toda su vida literaria iba a transcurrir antes de que aquella temprana ansiedad por el cosmos alcanzara fuerza obsesiva en Edgar Allan Poe. Poe fue muchas cosas, padre de la novela de Testivesca, maestro del relato corto y de terror, el primer estadounidense que trató de vivir de ser escritor y que sorprendentemente lo logró periodista, pensador, filósofo, pero hay algo por lo que Poe sentía fascinación desde que era un niño, la ciencia. Y esta mente inquieta que tenía se dedicó a especular sobre el cosmos y el origen de las cosas. Así fue como escribió una obra donde anticipó algunas de las teorías modernas de la cosmología. La verdad que Eureka es una obra bastante difícil de comprender si no sos asiduo a leer este tipo de contenido, pero es una belleza esta obra. En la caja de descripciones te voy a estar dejando parte de las fuentes que utilicé para hacer este vídeo y el prólogo hermoso que le dedicó Julio Cortázar a Eureka, un gran admirador de Edgar Allan Poe junto con Jorge Luis Borges. Poe es como que sobrepasa todo lo que uno puede imaginarse sobre él, es un maestro, es un genio, sin lugar a dudas. Y también, como siempre les digo, es mi escritor favorito. Debe estar dejando por acá la lista que le estoy dedicando a Edgar Allan Poe, donde leo algunos de sus cuentos y también hago algunos informes sobre su vida. No serviría hablar sobre Edgar Allan Poe y su biografía en un solo vídeo, porque terminaría durando horas. Porque hay mucho para decir de Edgar Allan Poe, este maravilloso escritor estadounidense. Estoy terriblemente ingripada, llegó la primavera o está llegando y las alergias. Es por eso que no usé demasiado la cámara en este vídeo. Como siempre te digo, si te gustó este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que siga subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un vídeo similar a este. Si te quedaste hasta esta parte del vídeo, te agradezco enormemente. Te mando un beso enorme y un abrazo del fondo de mi corazón sinceramente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!